Y el muñeco de nieve para todos los chicos que están del otro lado Les dedicamos el programa en este fin de semana de los niños Obviamente mañana feliz día para todos los chiquitos de la casa Que están ahí frente a la tele Muñeco de nieve para que se diviertan, para que lo pasen bien Ese muñeco malo que asusta a la gente A los Estados Unidos A la gente de los Estados Unidos Que va caminando por la calle tranquila, hablando por teléfono como este hombre Y se encuentra con la bestia de dos metros Que se mueve Nadie se lo espera Saltito El muñeco de nieve clásico ya De las imágenes más espectaculares en esta quinta temporada Levantamos el volumen, dale Los divertimos todos con el muñeco de nieve Estos cinco años consecutivos acá en Canal 26 Romina me dice por favor Fede mandale saludos a Fabri y a Dilan Que se están matando de la risa Son de boob que ahí está, Antonio también Buen programa con toda la familia Desde Posada, C a Jul, mirando Canal 26 Y el muñeco de nieve no saca risa, saca gritos te digo De la gente, de los que van caminando Simplemente Que se encuentran con él A veces les contesta, a veces les hace muecas Pega un saltito cuando se quiere reír Tremendo grito somando esa mujer Fíjate aparte que el muñeco de nieve no tiene una cara muy amigable Que digamos, ahí es cuando se ríe, mirá, pega los saltitos Numeral, las imágenes más espectaculares Más mensajes y saludos Muchas selfies que están llegando en esta noche Aprovechen a mandar fotos con los chicos Obviamente, para el programa de la próxima semana Obviamente con todos los chicos ahí en casa Los chiquitos de la familia Prendidos adelante de la tele Para la selfie No con la señora, no por favor Con la señora que no se la agarre Bueno, fue bueno el muñeco te diría No, ahí está Un movimiento leve de cabeza lo hizo Pero no la asustó Alberto del otro lado Saludos para toda la familia Gómez Desde Santa Fe a mi señora Celeste Castillo Dice que está haciendo empanadas María también Feliz día para mañana Fede dice de Luján María, Juan, Tayel Díaz Para mí feliz día Bueno, gracias A todos los chicos también Está María del otro lado Feliz día Acá está Desde Luján Dice Somos María Juan Tayel Díaz Dice Porfa, pongan la foto La broma de la pelea en el bar En los Estados Unidos Está todo preparado Mirá No hay nadie que atienda No hay bartender Acá está ahí Va a bombar tranquilo Parecía simple Un lugar tranquilo Ahí entra Esta pandillita Y van directo a la mesa La única mesa que estaba ocupada La única Ya ellas Los clientes Que fueron a la barra Se la vieron complicada Se la vieron fea Y ahí empieza la situación Mirá Cerraron las puertas Trabaron las puertas El hombre se levantó Pacientemente A cerrar absolutamente todo ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a enfrentar a los cinco? La gente no entiende nada Están sorprendidos ¡Guarda! A ver ¿Qué hace la gente ahora? La desesperación De la mitad y la barra Cuando se encuentran con esta pelea Dentro del local Todo cerrado Las trabas puestas en la puerta Las reacciones Se ve la gente Sorprendida por lo que están viendo Algunos que quieren escapar rápido Otros que miran No entienden nada Tampoco De lo que está ocurriendo Numeral las imágenes más espectaculares Recordad que Podés mandar tu foto A través del hashtag También Si no lo haces en Twitter Lo podés hacer en Facebook.com Barra las imágenes más espectaculares No hay nadie Está llamando Pidiendo ayuda Que venga un mozo Que venga alguien No hay nadie En el lugar Y de repente un arma Mirá como esquivan los tiros Con un paraguas Los clientes tirados Abajo de la mesa Ay, ay, ay Le dicen que se calmen Por favor Y ahí les explica Que se trata de una Una cámara oculta Bueno Ahí es cuando respiran Tranquilidad Lucy del otro lado Fede Mandarle saludos a mi papá Mario Dice gracias Desde Moreno Léeme porfa Roberto Consul también Saludos Somos Benja Carla Cuando se las ven feas Lo primero que hacen es correr Los que estaban adentro de la jaula Eran ellos Provocaron al toro El toro se metió adentro Y quisieron retenerlo Y ahora Volvieron a correr Claro No se queda nadie Ahí ¿Dónde está el coraje muchachos? ¿Cuál es la broma? No dejen al toro solo Vamos a divertirnos De lo que hacen ustedes No del toro Numeral Las imágenes más espectaculares Lea del otro lado Saludos desde Varadero Sergio Paez también Numeral Las imágenes más espectaculares Así es el hashtag Y nos vamos a Indonesia Esta imagen que ha dado la vuelta al mundo Por lo polémica Porque se trata de un bebé De dos años nada más Que desde muy chiquitito Le ha enseñado a fumar Y lo muestran como una hazaña No deja de ser sorprendente No deja de ser espectacular Lo que estamos viendo Aunque obviamente Consideramos que No es lo indicado esto ¿No? Reírse o tomar en broma Que un nene haya aprendido A fumar tan chico Y que lo haga para la cámara Para luego recorrer el mundo De esta manera Los padres Las familias Allí lo estamos viendo Riendose Disfrutando De esto Que para ellos Si es una hazaña Por eso decimos Imagen que sorprende Y que ha dado la vuelta al mundo Antonio desde Paraguay Dice Edith Valeria Y Diana Te vemos siempre También Paraguay Saludos grandes Para toda la gente Que está por ahí Perdidos a Canal 26 Silat Dice Sos un genio Dice Hoy no me pierdo Ah perdón No me pierdo el muñeco de nieve Mandarle saludos A Juan Pablo Porfa Ahí está enviado El saludo El saludo también Mencioné la nieve Y nos vamos a la nieve Sí Hace snowboard Pero mirá Tiene un año nada más Es muy chiquitito Y le gusta la adrenalina Ya le gusta Se va preparando Para el deporte extremo Para cuando sea un poco más grande Eduardo González Del otro lado Estoy con mamá y papá Dicen Romy González Feliz día Para Julián Y para Morena Desde Miramar Buenos Aires Mirá como hace snowboard Este chico Un año Y ya está disfrutando De lo que es el deporte Nico Zayde Del otro lado Desde Montegrande Sara también Ojeda Saludos para Sara Martín Lucas Morena Antonio de Bellavista Corrientes Yo también Saludos para mis papis Estela y Tito Que están mirando Comiendo pizzas En Villa Clara Entre Ríos Numeral Las imágenes más espectaculares Muchos saludos Muchos mensajes Están Betty Y Alberto Y se le dieron en alta Alfredo Guzmán Dice Está empachado Y enganchado Con las imágenes más espectaculares Saludos para él entonces Y para ustedes Saludos para Leo Pacín Dice Feliz día para vos mañana Que seguís siendo un guiño Bueno, gracias chicos Numeral Las imágenes más espectaculares Saludos para ustedes Para todos los que están del otro lado Para los chiquitos de la casa Como dije antes Y para los grandulones también Que llevan un chiquito adentro Ahí está Gracias me dice el productor Grandulón 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 Acá el productor Bueno, feliz día para vos Álvaro también Y hay más imágenes espectaculares Que tenemos para compartir con ustedes Porque estamos en vivo Porque estamos en Canal 26 Y porque el fin de Te dije que se hace la previa Siempre acá Volvemos a la Argentina Y te vamos a mostrar algo Sorprendente No tanto como hace un tiempo Si hablamos de monjas ahora Ya no nos sorprendemos tanto Después de los episodios De los últimos meses Pero claro Acá hay una monja Light Podemos decir Que se roba algunas cosas De la heladera De este almacén De este minimercado Se lleva unas latitas Llevará a un convento Que no es convento tal vez No irá para La zona oeste Para General Rodríguez No sabemos de dónde es esto Bueno Ahí tenemos a esta monja Que no sabemos si es monja Se busca un par de cervezas Y se las lleva No las paga Numeral Las imágenes más espectaculares En Canal 26 Nos quedamos Hasta las 10 de la noche Como siempre Acompañándote los fines de semana Mika Márquez del otro lado Porfa, pasame la foto La Tama también del otro lado Mariela Gastón Giovanna Enzo Vlad y Tamara Dice la mejor programación Siempre de ustedes Gracias por la buena onda Gracias a ustedes chicos Por elegirnos también Giovanna Apel del otro lado Y si es impactante Lo del bebé Que no puede fumar Claro Claro que es impactante Sorprendente María Laura Palazón Del otro lado Fede India El diño Los amamos Numeral Las imágenes Más espectaculares Estamos en vivo Estamos en Canal 26 La monja se lleva las cervezas Estaba haciendo la previa también Este sábado por la noche La monja Y fue a buscar un par de cervezas Mientras miraba Las imágenes más espectaculares Y acá están Los más pedidos por ustedes Los desubicados en acción Gente que hace Son estos dos en realidad Que hacen las cosas Más sorprendentes Y alocadas Con la cámara Y salen corriendo Mirá No le vas a hacer eso No Le tiran agua a la gente Le ponen Espuma en la cara Les pegan Y salen corriendo Algunos que les bajan Los pantalones A este que le tira la espuma Los más desubicados En México En acción Así lo hacen Delante de la cámara ¿Venía la espuma? ¿Cuál? Numeral Las imágenes Más espectaculares Noé Farfán Dice Fede Mandá saludos Para Lío Para Katy De Salta Que te ven siempre Son fieles A tu programa Besos Numeral Las imágenes Más espectaculares Desperad Toda laẩy Desperad Cosas Desperad Toda la